¿Cómo que GT no es canon? Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de Vegeta. Super Saiyajin 4. Figura de SH Figuarts. Figura de uno de los shows más odiados. Bueno, no de los más odiados. Es algo que a la gente no le gusta mucho. Y obviamente, bueno, dicen que no es canon. Y me refiero obviamente a Dragon Ball GT. Ya habrá tiempo de hablar más de lo que yo pienso de ese show. Pero acá tenemos la gran figura. Yo ya tengo a Goku. Y esta figura la conseguí en Ebay por un buen precio. Siempre estoy chequeando, muchachos. Siempre les recomiendo chequear porque a veces lo ponen a buen precio. Y puede conseguir este gran Vegeta. Que como ya saben, figura de SH Figuarts. Viene con varios accesorios. Cambios de cabezas. Mejor dicho, cambios de caras. Cambios de manos. Entonces no perdamos más el tiempo. Y vamos a abrir esta gran figura. Que ahí la cajita me llegó un poco dañada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí está el figurón. Y sí que vienen con varias manos. Ajá. Su tremenda cola. Y esto, si no me equivoco, es un poder. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a sacar todo esto para que lo puedan apreciar. Y entonces, acá tenemos a Vegeta. Super Saiyan 4. Y la figura se ve sólida. Se ve compacta. Está bien, bien detallada. Está muy chévere esta figura, en verdad. Y ya sabemos que esta figura es un poco chica. Porque obviamente Vegeta también es chato. Es bajito. Así como yo. Gruñón. Y wow, me encanta también la pintura. Toda esta parte morada. Vamos a decir, es un morado claro. Me encanta esta parte acá también. De los pantalones. Sus botas. Están bien detalladas. Y obviamente acá. Toda la textura. De lo que viene a ser su pelaje. De simio. Hay relieve. Hay textura. Bien detallado. Obviamente como siempre. Hay sus músculos. Acá podemos apreciar un poco más. Esos detalles que vienen a ser su cabellera. Su pelaje. Y obviamente también acá su tremenda melena. De Super Saiyan 4. Y ahora vamos a ver ese esculpido del rostro. Como ya saben, vienen cuatro. Y acá está medio serio. Simplemente. Y vamos a mostrar los demás. Me gusta también el detalle ahí en su correa. Muy chévere. Sí. Ahí está el huequito para la cola. Pero sí. La figura está bien chévere. La figura también tiene muy buenas proporciones. El cuerpo con las piernas y la cabeza van muy bien. A ver, no sé si el cuello está muy chiquito. No. No, porque ahí podemos ver esos músculos acá que salen del cuello. Para los que tienen músculos en el cuello. Yo creo que Vegeta en esta versión de esta figura tiene esos músculos ahí. Entonces vamos a medir al tremendo Vegeta que está en sus 6 pulgadas y más que todo ahí por su melena, por su cabello. Llega a las 6 pulgadas. Si es que no contáramos con el cabello serían sus 5 pulgadas y un poquito más. Entonces vamos a ver qué tal se mueve ahora esta gran figura. Ahí están las piernas. Y ustedes ya saben, estas figuras de SH Figuarts no decepcionan. Ajá. ¿Podemos mover acá la punta de los dedos? Sí. Perfecto. La cintura. A ver. Sí. El pecho. Sus brazos. A ver. Esta figura tiene la articulación mariposa. Que ayuda ahí para cuando lo posamos ahí. Por ejemplo, haciendo sus técnicas, sus poderes. Cuando hace el Kamehameha hay que estirar todos los brazos. Muy chévere. Acá vamos acá. Muy bacano. Sí. A ver esa cabeza. Para aquí, para allá. Y acá podemos mover un poco la cabellera. Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, creo. No. Estoy muy contento con esta figura. Creo que hasta me gusta un poco más que el Goku. No sé por qué. Hay algo. Yo creo que es, ¿saben qué? Esto de acá. Las botas y los guantes. Creo que hacen que me guste un poco más. Ya lo vamos a comparar, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mostrarle todos los accesorios. Vamos a empezar con todas las manos. Disculpen que me dio flojera sacarlas a todas. Pero ahí están. Haciendo poderes. Haciendo su karate chop. Con las manos extendidas. Hay para ponerlo en diferentes poses que ya vamos a probar. Viene acá con su tremenda cola. Porque como es Super Saiyan 4, tiene que tener ahí su tremenda colita. Tenemos acá su poder. Que ya lo vamos a estar usando. A ver, ahí tiene el pec. Por ahí está el huequito. Te vamos a mostrar los rostros. Y acá tiene el rostro ahí abriendo la boca. Todo serio ahí como haciendo un poder, vamos a decir. Acá lo tenemos con su sonrisa clásica. Esa sonrisa picarona. Sonrisa diabólica. Ah, miren. Acá sí lo tenemos molesto. Serio. Pero los planes no le están saliendo bien. Ahí es cuando pone esa cara. Y esta cara está molesto. Está serio. Pero acá está haciendo los poderes. Me imagino. Está gritando ahí. Y acá como ya les mostré. Este rostro. Ahí simplemente está serio. Ajá. No hay muchas expresiones. Buen trabajo han hecho ahí con ese esculpido. Entonces vamos a ponerle algunas cosas. Vamos a cambiarle de manos. Vamos a cambiarle de rostro. Ponerle su cola. A ver qué tal se ve. Entonces acá lo tenemos. Una pose sencilla. Una pose que vi acá en la caja. Le hemos puesto su tremenda cola. Que también está bien detallada. Ahí con el pelaje. Para esta pose le hemos cambiado de manos. Ahí extendidas. Y decidí ponerle este rostro. Ahí con esa sonrisa picarona. Esa sonrisa media diabólica. Ahí se ve. Cool. Vegeta. Uno de esos personajes súper importantes. Para Dragon Ball Z. Dragon Ball Super también. Qué chévere se ve la figura. Sí. Pero nosotros lo queremos ver más varaz. Como se merece. Entonces vamos a cambiarle una vez más. De manos. Y de rostro. Uy. Me olvidé de mostrar. Que un par de manos. Vienen con este peg. Para que entre ahí el poder. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces. Acá lo tenemos en otra pose. Le hemos puesto su poder. Le hemos cambiado de manos. Le hemos cambiado de rostro. Ahí molesto. Mostrando los dientes. Y ahí está la gran figura. Es una pose. Vamos a decir. También un poco sencilla. Que también hemos visto acá. En el empaque. En la caja. Y no sé. También se ve bien varaz. De esta manera. Ahí sosteniendo. Su energía. Estoy contento con esta figura. En verdad. Uy. Acá también me olvidé de mostrar. Que el pelo. Acá se mueve. Siempre me olvido. De algunas cosas. Bueno. Así es esto. Del coleccionismo. Entonces. Hagamos una pose más. Otra pose ahí. Super varaz. Y entonces. Acá lo tenemos. En una gran pose. Definitivamente. Mi favorita. Y ahí está haciendo su ataque. Tirando su energía. También le hemos puesto el otro rostro. Cuando está con la boca abierta. Está gritando. Muere insecto. Qué gran figura. Y obviamente. Este tipo de pose. Es posible. A esa articulación mariposa. Que permite. Que podemos extender los brazos. De esa manera. Por eso. Yo sé que muchos coleccionistas. Prefieren. Que sus figuras. Siempre tengan. La articulación mariposa. Estoy muy contento. Con esta figura. Yo creo que. Como les he dicho. Me gusta más. Que la versión. De Goku. Super Saiyajin 4. Definitivamente. Recomiendo. Esta figura. Si eres fan. De los personajes. De Dragon Ball. GT. Me imagino. Si eres fan. De Vegeta. Especialmente. Si se merece. Estar. En la colección. Entonces. Acá tenemos. A Vegeta. Super Saiyajin 4. Figura de SH. Figuarts. Y lo tenemos. Al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. A la mano derecha. Lo tenemos. Al lado de Namor. Figura de Marvel Legends. Personaje que apareció. En la película. Black Panther Forever. Y a la mano izquierda. Lo tenemos. Al lado del único. El incomparable. Marty McFly. De Volver al Futuro. Figura de Neka. Y esta figura. La puse al lado de Vegeta. Porque también. Marty McFly. Es bajito. Es chaparrito. Es chato. Como yo. Y bueno. Esta figura. Es un poco más alta. Que Vegeta. Obviamente. Figura de Neka. Que está en sus 6 pulgadas. Y media. Al igual que Namor. También 6 pulgadas. Y media. Y lo traje a Namor. Porque es una figura reciente. Que prácticamente recién ha salido. Que muchos de ustedes. Seguro ya la tienen. Ahí para que lo puedan ver. Al lado de Vegeta. Entonces. Ahora lo tenemos al lado. De unas figuras. Que todos conocemos. Que son de la misma marca. Del mismo universo. Vamos a decir. Prácticamente. A la mano derecha. Lo tenemos al lado. De Vegeta. La versión. De la primera temporada. De Dragon Ball Z. Ahí con su uniforme. De Saiyajin. Ahí también. Con su radar. Y a la mano izquierda. Lo tenemos al lado. Del único. El incomparable. Goku. Super Saiyajin 4. Que también es un figurón. Ahora que lo estoy viendo. También está increíble. Pero creo que por ahora. Como está nuevecito. Yo creo que Vegeta. Me está gustando un poquito más. Y ahí están las grandes figuras. Que están casi del mismo tamaño. Vamos a decir. Este Vegeta. De Dragon Ball Z. Está un poquitito más alto. Seis pulgadas. Y un poquito más. Mientras que Goku. Si está en sus seis pulgadas. Y media. Yo creo que si podemos notar. Bastante diferencia. En las dos figuras. De Super Saiyajin 4. Más que todo. En los colores rojos. Del pelaje. Y también en el cuerpo. La pintura de la piel. De Goku. Es un poco más. Rosada. Vamos a decir. Mientras que la de Vegeta. Es un poco. Más opaca. No está tan rosada. Y también hay diferencias. Como les he dicho. En el pelaje. Yo creo que la versión de Vegeta. Es un poco. Un rojo. Un poco más oscuro. Y la versión de Goku. Ya tira más o menos. Como para un guinda. Ahí. Es un color totalmente distinto. Yo creo. Y obviamente. En los uniformes. En los pantalones. Son dos monstruos totalmente distintos. Pero yo creo que se ven increíbles juntos. Estoy contento de que los puedo tener en la colección. De que estén juntos finalmente. Yo creo que si salen más personajes de Dragon Ball GT. También los voy a conseguir. Y yo sé que hay una versión bootleg. Una versión pirata. Del villano de la última temporada. De Dragon Ball GT. Ahí. Esos dragones. Y lo voy a estar consiguiendo muy pronto. Entonces. Acá está. Vegeta. Super Saiyajin. Cuatro. Figura de Dragon Ball GT. Figura de SHF Awards. Y está increíble. Me ha encantado esta figura. Las proporciones. Los detalles en el cuerpo. El esculpido. La pintura. Esta figura la recomiendo al 100%. Si eres fan de Vegeta. Especialmente. Porque está increíble. Se ve una figura sólida. Me encanta su uniforme. Sus botas. Sus guantes. Es una figura que necesitas en tu colección. Entonces. Bueno. No se olviden. De suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Hasta la próxima.